Así fue el debut de estas siete celebridades en alfombra roja, mira su gran evolución fotografía. En Hollywood, cuando alcanzas el estatus de mega estrella, los grandes diseñadores hacen fila para vestir a las celebridades en las alfombras rojas de eventos como los Oscar. Grandes estrenos o cualquier ocasión glamorosa que los requiera. Pero eso es cuando la fama ya es sinónimo de nombres como Julia Roberts, Cameron Diaz o Jennifer Aniston. Porque antes de eso, cuando daban sus primeros pasos el estilo que tenían era muy diferente. En esos árboles de las celebridades, cuando los recursos eran limitados, los estilos eran más esporte en algunos casos. Otros parecían reciclados de antiguas fiestas de graduación. En esta selección, de genial gurú, queda claro esto al comparar el debut en la alfombra roja de estas celebridades y como destacan hoy.